¡Marco! 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 ¡Juego! ¡Marco! 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 Juega atrás, juega atrás. 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 ¡Suscríbete! ¡Chino! ¡Chino! ¡Ojo, Thiago! no se ve nada. ¿No quieres ver vos? ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Buen tiro te pegaron, eh. Fede. Buen tiro te pegaron. Nooo, boludo. Esta buena, boludo. ¡Gracias! 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 ¡Canada! ¡Arriba! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Human! ¡Humanem! ¡Gracias! 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 ¡Lucho! 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 ¡Pase el seguro, muchachos! ¡No paramos la cabeza! ¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 Te enfoco en las pelotas, amigo. No lo vi, voy a aparecer. No lo vi. No vi lo que pasó. No lo vi. No lo vi. Yo sigo la pelota que estaba allá, boludo. ¿Pero vos también? ¡Eh! ¿Vale? En la última. ¿Viene pasando ya por el patrillo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Me pones una bolsa de pelotero? Sí, señor. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí falta uno Ahí contamos con los dos 5 5 ¿Estamos? Ahora se te pago 2% con Mercado Pago Y después falta uno más Eso fue el tema de la inscripción ¿Estamos? Cornelio Cornelio Creo que en total son 9% Sí, te estoy pagando 800 Falta uno Regalada, Montague Viene la mía, pa Viene la mía Porque siempre Llegarte el registro y todo Llegarte el registro y todo Llegarte el Monchito de Boba ¿Eh? Llegarte el Monchito de Boba Llegarte, pa Hasta abajo la ayuda No me importa nada, Leo No sé si soy máquina o tengo Apple Es como laburo, Leo Jajaja Jajaja A ver, el otro pibe Viste, Leo Cuando sube, ni viene Viene, güey Que es el frío que va a ser hoy Esto es 1.900. Che, ¿y a qué hora quieren jugar más o menos? Siempre jugamos entre las 10. Polla, bro. Una vez nos va a tocar a las 11 de la noche. Sí, yo vengo. ¿Sabes qué? Yo no paro. ¿Sabes qué es un gato? Sí, sí, sí. Cuando lo dijiste, dijiste que lo dijiste. Cobermoña, acá. Acá estoy. No, no, no. ¿Lo vamos para el otro lado? Sin palabras. Sin palabras. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Juez! 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 ¡Uno de ellosAC6amm! ¡Uno de ellosación se hace earns 50 años para la mano! ¡Ejungelio 3 famos, por supuesto, por supuesto, por supuesto! ¡Ajuntava! ¡Wucha! ¡Jazmelo! 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 ¡Más ver mucho más de abajo! 3 meses.